Buenas amigos, bienvenidos, partidito entre Italia y Alemania que nos vamos a jugar con Alemania de visita, con estas opciones Y bueno, estrategia vamos a ver un poquitito nomás Nos va mejor cuando vemos las estrategias que cuando no las vemos Ahí si Vamos a asignar manualmente, ok ¿Cómo están los muchachos? Bastante mal Bien, vamos a poner a ¿Cómo están estos? 87 Besterman How it is By Bender Miller 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 My God Ese no se puede quedar afuera Vamos a poner a Podolsky también, que se puede quedar afuera Lo querían todos este verano, pero no 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 Le dijeron que no Schmelzer quizás Puede ser Schmelzer Pero vamos con Schurle Con Schurle Con Schurle vamos mejor, ¿no? Si Ahí estamos Ese va a ser el equipo Quizás Cambiamos aquí Algún Dogan Y Noir No tenemos otro más No tenemos otro portero Dejamos a no ir Vamos a marcar al nene Ahí está Ahí está Si Si Estamos aquí Posesión Contra posesión Contra posesión O mejor vamos a cambiar a Contra ataques rápidos en este caso Al final Por eso no nos gusta meternos mucho en esto Pues si esto lo pudiésemos grabar No tendríamos problema en después cargarlo y listo Pero como tenemos que andarlo haciendo todo el tiempo Es una jodida Lata Vamos, empecemos el partido nomás Entre Italia y Alemania jugando de visita con Alemania Con los teutones Buen equipo tiene Alemania Hay buenos, muy buenos equipos Muy buenas selecciones me refiero Cuidado con los belgas siempre digo Belga me sorprende los jugadores que tiene Bueno, Fellaini El que se acaba de cambiar al Manchester recién Los del Arsenal Bueno Para aquí nos vamos a nombrar todos Cuidado con Bélgica Los mismos del Manchester City Los mismos del Manchester City Muy buenos jugadores todos Y no es una selección de muy bajo perfil también Podolski Ese, ese tiene un pegadito en la página del Arsenal Jajaja Que se llama Poldis Noise Que es una Que es una Muletilla que tiene Quizás como la tenemos todos Ya que cuando habla dice Ajá, ajá Fon Barsali Fon Barsali Glegelini Abate Montolivo Pirlo De Rossi Marquisio Jacqueline Balotelli Buffon en la portilla Cuidado con los De la Sur De la Sur Vamos por Podolski Luquitas Bien Bien Polski Te pico, te pico Bien Ghotse Pero Ghotse Y me ha comido toda a Ghotse Como se mostraba así, eh Bien, bien Bien, Paul Bien, excelente paseos Excelente Muy bien, muy bien Casi que la jodimos al final, pero no Surle Surle O como se pronuncia Con el número 9 1-0 para los Ceutones Qué lindo pase de Mesu Esos dos, bueno, lamentablemente Pogolsky se ha lesionado, pero Esos dos son compañeros ahora en el Arsenal Ahí Casi Vámonos Sigamos jugando Vamos a ver si es Colo-Colo Le mando un mensaje Bueno, lamentablemente no he podido Revisar como he querido los mensajes Siempre trato de darle El mayor tiempo posible para poderlos contactar Por eso no he tenido siquiera el tiempo de dárnos De sentarme a leerlos Pues, ustedes saben Prefiero Darles material audiovisual Y de ellos Y después Bueno, siempre van a ser leídos Vamos Pol Polovsky Lukitas Lukitas A las manos de Buffon Y me pasa que Ganaba En el centro Qué lindo fue el paseo Si no Bien, el corte casi Vamos, Gotze Nuestro man Uy, el Nene El Nene Balota Tiene un Ustedes saben quién tiene Bueno, el defensa, amigos El que estaba On fire El que tiene una valoración De ochenta y tantos Ochenta y siete Más o menos Miren lo que pasó ahí Wow Man en el tiempo De distancia Saltamos Lo pasó Sobrado el balón Y el Nene Balotelli Ahí Aprovechó Nomás De primera Ni siquiera la pensó Uno Un lugar Y el Nene Vamos a pasar Gotze ¿Qué estamos haciendo? Esos son goles Que nos perdemos Hey, what the fuck Ozil Más atento ahí Hombre, el cuerpo O sea, débil Y armamos Bien, excelente para Gotze Podolsky Podolsky Bonitísimo Otra día Podolsky Vendor Bien, Vendor Vamos, vamos 1-1 El primer tiempo Terminamos apretando Mucho mejor Alemania Tuvieron la oportunidad Los italianos La aprovecharon Como se debe hacer Nomás Uy El tiro de Polsk Amigos De media distancia Bien, bien, bien Vamos Bien Barzagli Apretando a Ozil Aguanta, aguanta Aquí no lo dejo salir Bien, las ganamos Todas, vamos No, no, no Teníamos apretado El botón ahí Para marcar Con el compañero Entonces Cuando llegó a Gotze Pasó lo que pasó What the fuck Lo he cambiado Sí No, no El amo Porque se ha querido Gotze Bien, el pase Vamos No, tenemos Tenemos algo Un botoncito pegado Amigos Con esta cuestión De Iglai Tenemos un botón pegado Está haciendo cosas Que no debes hacer No nos deja cambiar El jugador Por ejemplo Vamos 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 a resetear esto Reseteando Los arregla Pues ya nos ha pasado Así son las cosas Cuando se quiere jugar Con tecla Es una cuestión Que esta va a ser jugada Con Con control Vamos Polsky No nos deja cambiar El player No Sálele 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 No le salió nunca No le salió nunca No le salió nunca No le salió nunca Increíble Lo que se perdió Se lo perdieron dos veces Dos veces se lo han perdido Increíble desperdicio Amigos Pensaba que Se arregla Con esto Tanto que hemos hecho Eso No Esto está pegado Absolutamente Se mueve para Para un lado Nos deja movernos Para el otro Bien Menos mal Que no queda nada 1-1 Va a terminar esto Amigos No vamos a dejar que Que nos rompan el arco Realmente Bien Bien Ahí sí No Sube Bien Ahí está Nada más 1-1 Y vamos a resetear esto Para que se arregle De una vez por todas El cambio El jugador Bien Muy muy parejito El partido Los italianos Tuvieron Un pelito más El balón Y así Terminamos Más parejo No pudo estar En el partido Nos vemos amigos Que estén super Chau chau